El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque tiene que ver con las cosas que nosotros a veces no hacemos, dejamos de hacer, queremos hacer, que nunca terminamos. Aquellas cosas que como que sí, como que no y la verdad que hace muchísima falta que uno se enfoque, sea perseverante y la verdad logre conquistar su propio ánimo para terminar algunas cosas. Les voy a mostrar un reportaje más o menos diciendo de lo que se va a tratar el tema de hoy. Así lucía la cancha El Jordán en Ibagué, en el departamento colombiano de Tolima, cuando un niño llamado James Rodríguez empezó a jugar la pelota. Para entonces ya demostraba tener habilidades superiores al resto de sus compañeros. Jugaba a los 10, 9 años, eran muy superiores a los demás niños. Tenía algo muy importante que era una inteligencia para jugar que sobresalía. Fue entonces que se empezó a tejer la leyenda de James Rodríguez. Inquieto, todo inteligente, él demostró desde esa edad, le digo con toda la sinceridad, la inteligencia. Él en su época era un excelente pasador, predecía la jugada, o sea, él se anticipaba lo que iba a pasar. Casi siempre no fallaba en sus pases que colocaba para gol. Pero pocos sabían que James pedía monedas para el autobús, para ir y volver de los entrenamientos a su casa, porque su mamá era tan pobre que no alcanzaba para su transporte. Fue hasta que tenía 17 y cuando ya jugaba para el club argentino Banfield cuando pudo comprarse su primer automóvil. Uno como este, un Volkswagen Golf usado que estacionaba lejos de los autos de lujo de sus compañeros de equipo. Pero ya no tendrá que pedir monedas, ni avergonzarse de su auto usado. Ahora James Rodríguez se convirtió en un millonario. El Real Madrid pagó al Mónaco 108 millones de dólares por él. Estas fueron sus palabras. Estoy feliz porque estoy aquí y estar aquí es algo duro, ¿no? Entonces pienso que es algo lindo y bueno, espero el próximo año ganar cosas. Ahora todos los que creyeron en él desde los cinco años celebran sus triunfos. El tiempo y la perseverancia de James Rodríguez les dio la razón. Este joven vale su peso en oro. Esa es la idea, vale su peso en oro. Y la verdad que nadie se podría imaginar qué es lo que iba a pasar con este niño. Como nadie se puede imaginar tal vez lo que puede pasar con usted. Pero aquí el problema es que usted no se imagina qué es lo que es capaz de hacer y hasta dónde puede llegar. Por eso que el día de hoy vamos a hablar con Carlos Márquez. Es motivador, es un autor de libros, un personaje en esto de hacerlo vibrar. Y le damos la bienvenida. Carlos, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Guillermo, por la invitación. Acaba de escribir un libro que se llama Ponte las pilas. El nombre está genial. Póngase las pilas. ¿De dónde sale este...? Bueno, nace de todo mundo, de pequeño lo escuché, que tengo que poner las pilas, tengo que comenzar una dieta y me voy a poner pilas. Así que es una frase que se nos queda, pero realmente el mensaje lo dice todo y ese es el momento de ponerle las pilas, ¿no? De ponerle las pilas. ¿Y cuál es tu motivación? ¿Tuviste tú alguna experiencia personal que te llevó? ¿Lograste éxito en alguna cosa? ¿Hiciste algo que dijiste, si yo puedo hacerlo, todo el mundo también lo puede hacer? Claro, y pienso que todos tenemos un deseo, pero no sabemos por dónde comenzar. ¿Cómo empezaste tú? ¿Cómo comencé yo? Bueno, yo comencé en un pequeño departamento que miré a 10 por 10 en la ciudad de San Pedro, California. Vi a mis padres trabajar muy duro, muy difícil en trabajos, en un restaurante, en un hotel, pero siempre tuve esa inquietud de que, mamá, te hago caso, tengo que trabajar, tengo que estudiar, pero los veo a ustedes trabajar mucho, pero no tenemos mucho. Entonces, yo quería hacer algo diferente. Comencé a vender en un SWAT, en un tianguis, pintalabios, cosméticos a 50 centavos, y aprendí que, wow, lo compré por 50 centavos y lo puedo vender a 2 dólares. Yo pensé que estaba haciendo algo ilegal, pero definitivamente ahí fue mi humilde comienzo, en un puestecito revendiendo cosméticos. Pero fue algo increíble porque te dio la base, ¿cierto?, para poder pensar que todo era posible, que todo lo podías hacer. Esa parte es la que me interesa, no tanto la del negocio, sino el impulso que te hizo a ti ponerte las pilas. Definitivamente nace de un coraje, nace del coraje de ver a mis padres sufrir. Crecí en San Pedro, California. Es una ciudad donde yo vivía en el lado humilde y la escuela se mezclaba con el lado donde vivía la gente que tenía dinero. Y conforme yo entré a la escuela y comencé a vivir las experiencias de, bueno, ellos por qué los recogen caros bonitos y yo me tengo que ir caminando. Ellos por qué hablan de vacaciones. Yo dije, yo tengo que hacer algo totalmente diferente, si no voy a caer en el mismo plano de trabajar. Y la otra cosa es que tuviste que superar también otras cosas, porque antes de esto conversamos un poquito y me entero de que eras un poquito gordito y por eso también era motivo de que te molestaban y bla, bla, bla. Bueno, cuando tú eres el más grande en el cuarto, pues llamas atención. Entrabas a un cuarto y todo el mundo me decía, ay, guau, mira, mamá, ese porque está tan gordo. Llegué a pesar 490 libras. Era un modelo de cuerpo entero, pero definitivamente... Talla hipopótamo, digamos. Claro. Y luego, Guillermo, me ponía unas playeras hawaianas y parecía una piñata caminando por donde quiera. Sí, hombre, porque como que empiezan a ponerse ropa más grande para como que sentir que estoy holgado. He bajado de peso porque ya me queda suelta la ropa. No era playera. Yo pienso que era una sábana que me ponía. Sí. Era muy gordito, así que definitivamente el autoestima por el piso, porque estoy sobrepeso, la cartera vacía. Tuve que encontrar la motivación de, lo comento, de un coraje, ¿no? Del coraje de ver a mis padres sufrir. Y yo quería salir adelante, quería algo diferente. Y muchas veces no apreciamos lo que está enfrente de nosotros. Andamos toda la vida buscando el tesoro de Pancho Villa. Pensamos que para hacer dinero se ocupa dinero. Pensamos que para salir del hoyo, pues tengo que estar en otra posición. Y yo descubrí que no es cierto. ¿Y cómo se hace entonces? ¿Cómo se hace? Definitivamente es un proceso. Y lo más simple. Muchas veces si regresamos a los viejos tiempos, yo siempre recordaba a mi abuelita decir, ay, no hay allá en el rancho. O a mis padres decir, ay, aquí todo corre tan rápido. Y sí, es cierto, tienen mucha razón. Hoy por hoy andamos en, ya ni nos conversamos, andamos en el teléfono celular texteando. Y regresar a lo esencial, que si tú comienzas a hacer lo que está enfrente de ti, a todo mundo, bueno, no todo mundo, pero algunas señoras que nos están viendo saben tortear, a vender tortas, a vender lo que está a nuestro alcance. Pero fíjate que la gente que nos está viendo, y esta es la parte que yo quiero resaltar, Carlos nos está diciendo que era una persona de 400 y pico litros. Grande. Grande, grande. Y que también este era pobre, sus papás trabajaban haciendo aseo en un restaurante, etcétera. O sea, la situación se veía pobre. Claro, muy pobre. Pero lograste salir de ahí haciendo algo. Ese algo es lo que hay que resaltar. Es decir, usted puede hacerlo, porque la verdad, tú has escuchado que comenzamos algo y no lo terminamos. Claro. Esto, queremos que nos descubran y cuando tenga tiempo, cuando sean las condiciones adecuadas y cuando tenga dinero. Claro. Y pienso definitivamente ahorita el clip que vimos de James es muy similar a la historia mía, simplemente que él se enfocó en el deporte y yo me enfoqué en el negocio. Y pienso que como comunidad hispana, somos excelentes para el drama. Sí, pero tenemos que decir una cosa. Dime. Dime. Vamos a hablar del drama. Pero tenemos que decir que en los negocios fuiste un suceso, porque no tan solo hablaste de la parte que vendías lápiz labial en el SWAT, en el tianguis, en el pulguero. Pero después de eso hay otra cosa. Sí, definitivamente. Fui creciendo. Aprendí el comercio. Aprendí. Ahí fue mi fundación. Tomé un curso de preparación de impuestos. Aprendí llenar los papeles de los taxes a la edad de los 15 años. 15 años, mira. Abrí una oficina. Esa oficina a la edad de 21. Ya tenía 11 oficinas a la edad de 21 años. Y logré tener más de 200 oficinas. Y hace un par de años vendí la cadena a los líderes del mercado. Y fue una experiencia porque después de 20 años el negocio quería algo diferente. Y lo encontré. El éxito lo encontré. El éxito monetario de finanzas lo encontré. Pero definitivamente no hay como capacitar, ayudar, enseñar. Y es el propósito del libro, ¿no? De entregarles. No busquen el tesoro de Pancho Villa. Y allá lo tienen dentro de ustedes y en sus casas. O sea, el potencial está. Simplemente tienen que tratar de encontrar qué cosa pueden hacer. Porque de repente uno tiene que explotar lo que conoce. Tiene que ir por aquello que a uno le gusta. Porque si no sigue siendo un trabajo. Hay que tener pasión por lo que se está haciendo. Tener pasión y tener un enfoque, ¿no? Tener un enfoque y ver las cosas que están a nuestro alcance. Muchas veces no tenemos la capacidad porque tenemos la preocupación de los biles, la preocupación de los niños, del hogar. Tenemos que ver la realidad. No decir, ay, pues no tengo papeles, estoy indocumentado. Y muchas veces tenemos esa habilidad. Bueno, todos tenemos la habilidad de enfocarnos, pero nos enfocamos en las cosas que están contra nosotros. Yo digo, enfocarnos en lo que está a nuestro lado. Tenemos salud. Exactamente. Tenemos salud, tenemos ganas y podemos hacer lo que queramos siempre que tenga la convicción. Y usted sepa que se puede hacer, que lo sienta que puede hacerlo y comience a moverse. En otras palabras, a ponerse las pilas. Regresamos después de esta pausa comercial en breve. ¡Gracias! ¡Gracias!